El plenario legislativo aprobó el proyecto de ley número 20.819 denominado Declaración de Rogelio Fernández Güell como Beremérito de la Patria impulsado y promovido por el diputado de la zona sur Gustavo Viales Villegas Este personaje tiene un gran significado para el Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas Precisamente la escuela central lleva su nombre Además en este cantón falleció Rogelio Fernández Ya es ley la iniciativa que presentamos para declarar como Beremérito de la Patria a Rogelio Fernández Güell Este costarricense que murió en el Cantón de Buenos Aires hace 103 años Y lo hizo luchando por lo que más creía, una sociedad más justa, más democrática y libre Son muchos los aportes en obras literarias, en aportes diplomáticos Y sobre todo en aportes en la nueva constitución política de Costa Rica que aprobó Rogelio Fernández Güell Luchó contra la pena de muerte, luchó por una democracia más consolidada Y también luchó oponiéndose en aquel entonces a la dictadura de los hermanos Tinoco Rogelio Fernández Güell fue un costarricense que dejó muy en alto los valores que hoy nos representan como país La escuela del Cantón Central de Buenos Aires lleva su nombre Y también otra en el Cantón de San José así como la Avenida Central Desde México también tienen muchas obras literarias y también estudios de opinión de Rogelio Fernández Güell Y es importante que las y los costarricenses enaltezcamos siempre el valor de las personas Que nos han hecho grandes y que nos han identificado como país En la zona sur tenemos también un retrato de este gran costarricense y representa muy bien Lo que nosotros estamos luchando Hoy es ley de la república y tenemos un nuevo benemérito de la patria Que murió en el Cantón de Buenos Aires y representa a Costa Rica que es Rogelio Fernández Güell Rogelio Fernández Güell nació el 4 de mayo de 1883 Fue político, escritor, poeta y periodista costarricense Fue un fuerte crítico del régimen dictatorial de Federico Tinoco Por lo que esto le cuesta la vida el 15 de marzo de 1918 en Buenos Aires de Punta Arenas